Siguen trabajando, siguen ganando y están ya casi a un paso de España 2014, pero hay que seguir por un juego más, ¿no? Sí, luego queda una jornada más y todavía tal como está la clasificación, bueno, hay que esperar muchas cosas, ¿no? Todavía. Evidentemente dependemos de nosotros mismos, tenemos mañana un partido y bueno, y a seguir concentrados de cara al siguiente partido. ¿Cómo se le juega a un equipo tan atlético y tan físico como Jamaica? Es complicado, es complicado y sobre todo es complicado porque no sabes los espacios donde tiran, no sabes cómo juegan y eso realmente te hace que sean imprevisibles y te va poniendo nervioso cuando va avanzando el partido. Tienes que intentar tú por tu sitio jugar muy ordenado, ser muy disciplinado para poderle jugar y con una defensa muy sólida. Ahora cerrar la página porque mañana toca un partido contra tal vez el rival más fuerte del premundial. Sí, sí, no cabe duda que ese es el rival más fuerte y evidentemente pues habrá que valorar qué es lo que podemos hacer. Bien, eran las palabras del técnico mexicano quien, como ya contábamos, está casi a un paso de España 2014, pero como dice él, faltan muchas cosas por lograr. Vamos a la mesa y luego volvemos a la zona mixta.